Yo no sé en qué estoy pensando últimamente. Se me olvidó. Se me olvidó por completo. Discúlpame, por favor. No te preocupes, pero la verdad sí me sorprendí mucho, Gustavo. Te reitero mis disculpas. Y bueno, ¿qué te parece la idea? Miami tiene parajes preciosos. Podríamos hacer una promoción interesantísima para Reni y Chayanne. Mira, Gustavo, te voy a decir la verdad. Aquí hay dos problemas. Uno es que Reni tiene muchos compromisos en México, pero el otro es personal. Tal vez no lo sepas, pero Reni y yo estamos comprometidos en matrimonio. ¿Cómo estás, Gustavo? Pásale. ¿Qué tienes? ¿Por qué traes esa cara? La verdad, Chayanne, es que estoy muy molesto. Me habló Santiago Galde bastante enojado para reclamarme por qué no le habíamos avisado que Reni venía aquí a Miami a tomarse las fotos contigo. Yo le hablé anoche y... Sí, 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 ya lo sé, pero ¿por qué no me dijiste nada? Bueno, no sé. Bueno, sí sé. La verdad es que eso de las fotos es un pretexto, Gustavo. Quiero ver a Reni. Me muero de ganas de ver a Reni. De saber lo que siento realmente por ella. Me hace falta, la necesito y... Mira, antes de que sigas con eso, tienes que saber algo, Chayanne. Santiago no solamente estaba molesto porque no le avisé lo de las fotos, sino porque... porque se va a casar con Reni. Reni y Santiago están comprometidos en matrimonio. Dios mío, Gustavo. Yo no lo sabía. Ahora Santiago va a pensar que soy un desgraciado. Bueno, no es para tanto. Después de todo, tuviste el buen tino de decirle a Reni que la avenida Miami era cuestión de trabajo. Qué feo metí la pata. Estoy muy apenado, Gustavo. Además, si yo estuviera seguro de amar a Reni, había una justificación. Pero la verdad es que solo quiero ver a Reni para saber qué es lo que siento por ella. Lo nuestro tal vez sea una gran amistad, como siempre he pensado. Bueno, ahora ya sabes a qué atenerte. Sí. Me voy a olvidar de Reni. Es justo que la ilusione en vano cuando ella tiene la posibilidad de ser feliz al lado de Santiago. Ojalá Santiago no esté enojado conmigo. No te preocupes, ya hablé con él. Es tan buena onda que solo me pidió que le hablaras a Reni para decirle que se cancelaba lo de las fotos. Sí. Claro que lo voy a hacer. Y para que ya dejes de preocuparte y te voy a dar una buena noticia, Santiago te va a mandar otra de sus fabulosas canciones para tu nuevo disco. ¿De veras? Ajá. Qué chévere persona es, Santiago. Mira, Encarnita. Este es el acta de nacimiento de mi hija, de mi reino. Dios mío, Aurora, rómpela, que nadie la vea. ¿Cómo crees? Es el único recuerdo que tengo de ella. Pero ese acta de nacimiento no sirve. Don Gabriel sacó una nueva, registrando a Renata con sus apellidos. Te equivocas, Encarnita. Esta acta yo la saqué antes que don Gabriel, así que esta es la buena. Pero nadie debe enterarse de que existe este documento. Sería muy peligroso. Sería muy peligroso. Porque entonces la identidad de Reni sería otra. Y no sé, podría haber muchos problemas. Sobre todo, si cae en manos de Sandra. Tienes razón. Con este documento, Sandra podría quitarle toda la herencia a mi reino. Claro que le voy a quitar todo a la intrusa de Renata. Pero a su tiempo. Ay, Chayanne, Chayanne. Cuero de cueros. Sí, soy yo, Tina. Qué bueno que hablaste. Fíjate que Reni sale de aquí a Miami a verte. Dile que cancele el viaje. No. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? Es que no se van a poder hacer las fotos para la publicidad de Madrid. Gustavo dice que es mejor hacerla en alguna playa de España. Así que mejor dile a Reni que no venga. Y que le mando muchos saludos. Adiós, Tina. Te mando un beso. Chao. Ay, pobre Reni. Se va a desilusionar toda. ¿Qué dijo Reni? No estaba. Le dejé el recado con Tina. Es mejor así que no hayamos hablado Reni y yo. Prefiero cerrar este capítulo de mi vida así. Ojalá Santiago haga feliz a Reni. Ya nunca sabré si lo que siento por Reni es amor o si es otra cosa. Me voy a Miami en el bolo de las dos de la mañana. Aunque quiero saber de una vez por todas si hay alguna esperanza que... que Chayán la pueda amar. Maldito seas, Chayán. No le hablaste a Renata para cancelar todo. Pues nos da mucha pena hacerte esto, Santiago. Pero puede ser lo mejor para todos, ¿no? Sí, sí, claro. No sufra, Santiago. A lo mejor Chayán no sienta amor por Renata. Ay, perdón, Reni, es que yo... Ay, olvídalo, Sandy. Lo mejor es que Reni se vaya de una buena vez y pues así ya averigua qué sientes allá por ella y pues salimos de dudas. Ni modo. Ya nunca sabré lo que siento por Reni. Tú mismo me dijiste que era mejor así, ¿no? Sí, es lo mejor. Pero no deja de dolerme. ¿Dolerte? Entonces, ¿sí estás enamorado de Reni? No, Gustavo, eso no lo sé, ni lo sabremos ya. Pero me duele perder a una amiga como Reni. Es tan difícil encontrar amigos verdaderos y sinceros en esta vida. Pues cuando Reni y Santiago se casen, ustedes dos podrán reanudar su amistad. Sí, tienes razón. Y créeme, Gustavo, que de todo corazón deseo que Reni sea feliz al lado de Santiago. No, no, no va muy mal, Navarro. Se salió Reni con la suya. ¿Qué pasó? Reni está en Miami con Chayanne. ¡Ay, maldición! ¡Chayanne! Amigo, aquí estoy. Reni. 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 Pero ¿por qué esa cara de sorpresa? No me hablaste tú mismo para que yo viniera a tomarme unas fotos contigo. Pero es que Tina no te pasó recado. ¿Recado? Sí, las fotos se cancelaron. No, no me dijo nada. Bueno, ya no importa. El caso es que estás aquí, me da mucho gusto. Bienvenida a Miami. Gracias, amigo. Amigo. Me dijo amigo. O sea que lo de Santiago y ella va en serio. Le dio mucho gusto verme. ¿Será verdad que Chayanne siente algo por mí o estoy alucinando? ¿Quieres desayunar hot cakes? Bueno. ¿Sí? Ok. Bueno, siéntate. ¿Qué vas a tostar, Reni? El sol está muy fuerte. Ay, ahorita me doy un chacuzón. Reni. Me contestaste mi pregunta de hace rato. Dime, ¿de veras Santiago no se molestó porque viniste? No, Santiago no se molestó. Es la persona más buena del mundo. Es tan comprensivo. Debes quererlo mucho. Sí, claro. Oye, ¿y por qué se cancelaron las fotos que íbamos a hacer, eh? Porque Santiago no quería que vinieras a verme. Pues la verdad es que Gustavo me convenció que era mejor hacer las fotos en España allá en algunas playas. Como vamos a hacer varios conciertos allá. Ay, ojalá tenga suerte en Madrid. Tú ya eres conocido allá, pero yo no. Usted eres muy buena bailando y tienes una gran voz. Todo el mundo va a quedar encantado contigo. Estoy seguro. Oye, qué lente más bonito. ¿Puedo verlo? Puede. Oye, pero no me lo vayas a romper, que me los acabo de comprar. Ay, qué bello. Oye, mira la combinación. El conjunto de los lentes y las toallas. Déjame ver el traje de baño. A ver, ¿qué quieres? No, 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 quiero, quiero. Ajá. ¿Qué? Ay, ¿qué vas a hacer? No, no, no. No, no, no. No te olvido. Perdón, perdón. ¿Qué pasó? La verdad, amiga, te he extrañado mucho. Ya empezó. Amiga, solo quiere mi amistad. Yo me muero por besarlo. No, no, no.